Literalmente, sería la mejor publicidad de la historia. No era un autobús urbano, era un autobús de estos normales, privados, de excursiones del colegio. Sí, 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 sí. Era una excursión del PSOE, tío. Pero una publicidad del PSOE, y al lado AMC, diciendo yo no me quito las gafas. Yo creo que la foto que aparecía de ahí fuera hace 6 y poco, no sé. Puede ser, no me sorprendería tampoco. ¿Para venir a pagar, vale? ¿Pero? ¿O qué es? Chon, chon, chon. Joder, en 3 semanas vuelvo para allí. ¡Cabanita! Yo espero que en 3 semanas pueda cambiarme el nombre, por lo que te lo cuantas. En 3 semanas va a venir a votar, eh, Andrés. ¿Cuándo son las elecciones? El 10, eran. Y un poco joder, tío, la verdad. Pero podrá votar porque... Me enteraré la semana propia. Sí, pero creo que tengo hasta el día 6, para pedir lo que digas hoy. Dos. Uy, 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 uy. Mañana, sábado, después de domingo. Hostia, domingo. El lunes o el martes, está bien. El lunes o martes o... No, si no. Puto Arturo. Soy fan, soy fan, sí. Ya lo dice él. Con que ello... ¿Dónde defiendo? En A. Es la del... ¿Cómo decir? ¿Dónde defiende Killjoy? O SSB. En A. Es que preguntas cosas tan concretas. Joder, pues sí. Porque él es el que sabe de este juego, eh. Pero él ya lo sabe porque le sale solo. No, 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 no. No le sale solo. Hay que aprenderlo. Él ya sale del corazón y ya sabe dónde ponerse. No, ya sé dónde me voy a colocar, tío. Es un instinto que tiene. Te digo, cuando empece una partida, te digo dónde colocarte y dónde dan los alacos. Pues no, yo no. Ahora ya no. Ahora ya no quiero. Ahora me coloco yo donde me da la gana. Venga. Ya está. ¿Qué más quiero? Pinga para ti, Arturo. Pinga para ti. Este es el plan. Repetimos lo que hicimos en la batalla de Hell's Blitz. No tengo ni idea de a qué te refieres, Peyo. Voy a probar mi efectividad contra Killjoy. Si sale mal esto, si va mal esto, F. Ya, a ver. Quiero verlo. Necesito algo. Vale. Valkarius Jet. Lo que? Esto. Estoy cargando, más abajo. Soy un puto robot, cabrón. A ver. Nunca se sabe. Llevas pantalones. Eso es raro. Explosivos colocados. Joder. ¡Renata! Que me estás ocupando. Joder, tío. Vale. Supresión. Te cuido. Vale. No pilla a nadie. Supresión. Flash. Cortina de humo. Cortina arriba. Humo arriba. Treinta a seis. Van ahí a defenderme, joder. Me muero, me muero, me muero. Literalmente hay uno aquí, hay uno aquí. Solo queda un jugador. Qué mierda. Buena. Uno arriba antes. Vale. Aguanta. No, aguanta. No te asomes. Asoma ahora, asoma. No, no, asoma, asoma. Se listo. Asoma antes que él. Y juégatela. Asoma, asoma, dale. Hay que echarle huevos. Total, vas a morir, cabrón. Dale. Sin miedo, joder. Me estás escuchando, tío. Pero si asomas, tú tienes el efecto sorpresa, joder. Subo uno para uno, con un poco de ventaja. No, pero si no, no doy una bala aquí. Vale, me voy a ir por aquí ahora. Ahora no es un modo rápido. Cuidado con la economía. Es un gran. Pero si solo compren las habilidades y la ghost. Y escudo. Y escudo. Vale, mejor. 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 No dirás. Dame, da igual. Yo solo te estaba recordando que no estamos en un modo normal. Hostia, acabo de comprar... Joder, dios. Acabas de comprar, ¿qué? Una pistola como... Dale, sin susto. No, no. No lo compré. No, no, no lo compré. Para ti. Vale, voy a hacer un cambio por aquí. Vale, sí, 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 sí. Y una bala. Rotamos. Vale, sí. Estoy yendo directamente para A. Vale, vale, ya me quito el ruido porque ya estoy viniendo todos aquí en plan tropa. Vale. Hay uno que me acabo de disparar, eh. 30 jets. Estaba en ventana. Y sigue ventana. Spike, soltada en A. Bueno, tío, qué relación tira. Quedan 30 segundos. Esaúl, ladrón. Solo queda un jugador. Buena. Quedan 10 segundos. Uy. Ah, ya no puede cojar. Ah, ya no puede cojar el arma. Dios. No, Kevin. Ah, solo de pensar en el dolor de rodillas que me espera. Eller, ya. Vale. Venga, cabalón. Esta feo dejar de ir la basura, Su. Jet al fondo Plantar, planta, planta, planta Plantar, locos En el 4 Queda un enemigo Liquidados Bueno Come por un geisho En la pichula tiene hacks Vale, acabo de poner el muro aquí la Sage Yo no paso por ahí Yo tampoco Espérate, le puedo poner, le puedo poner un muro A ver si no pasa, fíjate Ha saltado Enemigo a la vista, Ena Kill you muerto aquí Queda un enemigo Venir aquí a B si queréis Bueno, pues plantar ahí, ya que sois tan buenos Creo que está en punto de A, eh Sí Vete, vete, vete Corre, vete a plantar en B, corre 6 de vida Cúrate, no puedo Hostia, está en side, eh Completamente en side Puta madre Me ha dejado finísimo Voy contigo Andrés Estaría bien que me curaras, cabrón Yo solo fui a dar información y me largo Vale, me sorprendió Pero la Kill you me lurkeó aquí antes Básicamente que intenta tomar nuestra espalda Básicamente Que pusea a su sitio Básicamente que se adelanta al side A B E intenta pillar nuestra espalda Es básicamente eso Porque es inglés De lurking De Mather Luther King Yo no seguiría, eh Podéis ir para atrás Podéis ir para atrás De lurking Un Luther King Supresión Uno suprimido Me voy Para no volver Podéis pillar mi arma Uy, Frank Hay un Frank Cúbre delante Cortina de humo Tango derribado Uno de atrás Uno de arriba No ha sacado Atrás Deben de estar todos por ahora Joder Tengo hierro No, mierda Rotar a B, rotar a B rápido Y los para B No, pero por ahí no, cabrón Rota, eh Shiftea y vuelve a Shiftea y vuelve a Pero shiftea Da igual, ya está Ahora rota, ahora rota 30 segundos Si hubiera Increíble Las flipantes aventuras de este loco. Pero yo entiendo porque no íbamos bien por aquí, ¿no? Igual, 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 no pasa nada. La próxima es tiro recto. Ya se deja más recto casi. Me deja bajar y subimos. Ojalá se quedara allá arriba, sin gracias. Voy por ahí. Vete para atrás. Te cubro yo aquí, vete para atrás, corre. Vas por atrás mí y vete para... A ver, ¿qué problema tienes? Déjame pasar a mí primero. Están esperando ya por donde vayáis. Cuidado en cada línea porque no estáis... Vale, uno al fondo. Cuidado a la izquierda. Rote ya. Va, da igual. Es que cuando está muerta la Kijui es free. Vale. Con orgullo. Somos Valorant. Somos guerreros. Oye Arturo, al empezar la ronda puedes poner un humito por aquí. Vale. Espera, ¿dónde? No lo veo en el mapa. Ah, bueno. Está marcado. Ya está, vamos para atrás. El humo negro, tío. Vale, no pusís más, no pusís más. Ya está, voy a volver para el otro lado. Espere con calma, espere con calma. Supresión. Me mató, coño. 74, hombre. Haced como queráis. Tenéis para resucitar a alguien. No me resucites a mí. Espera. No está la ronda. Sí, tenemos que ir a por el que está ahí enfrente. Yo te cubro, espera. Espera. Ah, vale. Así ya está. Qué hijo de culo. Me va a matar. Solo queda un jugador. Pfff. Uf, uf. Soy fan, chaval. Quedan 30 segundos. Buen truco. Así, mata que se nos llave. Cuidado. ¿Quieren bailar? Yo marco el ritmo. Estoy. Recarga. Ay, Dios. O me... Como... Aquí. Explosivos colocados. Ahí al fondo siempre he estado intentando con rifle. Aquí. Hay que ganarte rifle. Ok. La release es un poco rarita, ya. No os preocupéis. Cargada. Lina de un granada. ¿Quién es el siguiente? Enemigo a la vista y nada. Eh. Yoru por aquí. Recargando. Para quieta. Amiguita, va, va, va. Cuchillo desplegado. Cuchillo desplegado. Yoru por la espalda. CTPO. Están a poca vida los que están yendo por base. Sí. Vale. Uy, me falta uno más. Pinguea, pinguea mejor. Porque si no nos han parado. Sí. Está en base el último. Sí. Está aquí. Aguantar, aguantar. Aguantar tiempo. Que mata. Si va, lo matáis. Ahí. No puedo. Puedes atender otro lado. Listo. Eh. Atender el sitio. Está dentro del humo de la izquierda. Ahí. Ahí. Buena. 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 Tío. No sé cómo sabéis lo que estaba con esa vez. Pero bueno. Por el sonido. Quiero tener el sonido. Cuando no sepas sobre qué coño está pasando. Quiero tener siempre por el sonido. Vale. Si es que empezaron esta rondita. Qué perdidís. Vale. Muro de 6 aquí. Aquí están. El muro. Joder. Qué puta madre no estoy ahí. Espera, espera, pongo uno arriba Yo he mirado una caja, la entraba a la izquierda Yo no he ido por otro lado, está la Sage Joder, tía Solo queda un jugador Quedan 30 segundos Joder, lo sabía, tío El también lo sabía Prestad atención, quizá aprendáis algo ¿Cuántas rondas quedan? Ahí está, basta, sí Yo voy a ir directamente a plantar, por eso llevo a Spike Yo tengo que me haga follow full, sobre todo el frente ¿Sobre todo? Vale, no entiendo que quise tirar el cuchillo o algo Al final, al fondo, básicamente Ahí a Spike Estoy prendando Spike colocada Nadie sobrevivirá Cargaba Ardiente Enemigo a la vista, Edad Casiado Solo queda un jugador Sorry, no puedo hacer más No, 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 ahí va Ahora sí que no tengo ulti Tiene que haberlo utilizado para Bueno, no Conseguí una kill y por eso tenía ulti Se me olvidó Pizarro de eso Vale, uno en ventana 70 jet Solo queda un jugador Para chuparlo Con calma Delante de todos Tire ya Buena Buena Última ronda de esta mitad Después de esto lo perdemos todo A gastar Vale No hay que hacer nada Estoy un poco perdido ahora mismo Dímelo Si tuviera ulti era fácil entrar en B Ahora que lo pienso No pilla a nadie Está lloro por aquí Segunda vez que te pillo por la misma Dios, no estaba a la derecha No te preocupes Lo escucho Lo espero O aburruchear Buena, buena, buena gente Cambiando de lado A la batalla una vez más No estoy cansado ¿Vosotros? Andrés Tienes que ir aquí Y poner el murito aquí Y como si ya está Y tú Arturo la siguiente Si puedes Ponte para acá Y pones un murito para aquí Exactamente Y otro aquí Lo dije bien B, el K ¿O no? Ah, no estaba prestando atención Corre Vale, me parece correctísimo Hostia puta Chaval Vienen todos aquí Están todos aquí Están entrando todos a site Están aquí detrás No está cortando ahí detrás Rusheo, rusheo Joder, dale, va Bien Bien, sante No entiendo por qué Tengo que entrar así de loco Gracias por Después de esta ronda Tengo que ponerme agua Escribir un whatsapp Arturito Prefiero que me pongas aquí un humito Tío, me ayuda bastante No creo que pueda ponerlo Ya, por eso te he decidido Ponerte en el otro lado Pero igual No pasa nada Tranquilo Roto por medio No veo nada Bueno Spike soltado en B Spike a la vista en B Ay, Dios Le doy tres balas Pero no Queda un enemigo Va a bajar Bueno Bueno Vale Aquí hay algún arma interesante Nada Todos con Algunas clases Pues yo sigo en economía Estar rondo Y dale En la siguiente ya Compraré Voy yo por aquí Y así tienes tú Más cómodo Defender ahí Arturo Ponme el murito Confío en ti A mí se Vale Nadie por medio Voy directo para B Vale Voy a pillar Por aquí Atiende B Andrés Ahora Tenemos spike Tenemos spike Buah Tiene arma Coño 85 Lo matáis Ahora Bueno Con calma Increíble Está bien No te rayes No te rayes Quiero Quiero que defienda usted Aquí Y ponga Lumito Aquí Bueno Incluso Un poquito más atrás Aquí Ahí atrás Te gusta Te gusta Profundo Cuchillo Desplegado Vale Está aquí el Yoru Vale Rotamos B Vale Déjame pasar Yo creo Yo creo que ya entraron Asside ¿Eh? No entiende de verdad Vale A ver que salgo Mira al fondo Vale Están los dos en la esquina Hay dos en la esquina Aquí Si me desactivo Reiniciadme Como me dejéis ahí Os mato Para 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 Uno tiene que venir conmigo Gente Ah bueno Te la perdono Buah Están aquí eh Vienen cuatro ya Vale Otro para aquí Hostia Suena hostia De ellos ahí eh Queda un enemigo Queda un enemigo Rusheo Está en side Está aquí justo No vaya Vale Cobra spike Cobra spike A mí sí Se fue a la heaven Fue a heaven Con cautela De donde estaba mirando yo El cabrón de roben Me dice que no mire No pero fue eso Después cabrón De lo que dije yo Quedan 30 segundos Pues para vea planta Vámonos Spike colocada Después Aran Pues depende un poco No sé ahora mismo Te digo cuando acabe esta Básicamente Ahí vi el mensaje TMS ¿Me dais algo? ¿Me ayudáis? ¿Me dais algo? ¿Me dais algo? Ayude a alguien aquí Gente Un mito aquí Corre Corre No llego No llego Están aquí todos Están aquí todos Joder No vuelvo a asomar Ni de coña Chaval Bueno me voy No no pero aguanta ahí Coyo Pero aguántase la puerta No tienes que asomar Menos primero ir para arriba Al menos mata uno Hacia allí No va a estar Spike plantada Solo queda un jugador Bueno Eso podía hacer nada La verdad Dejaré al enemigo Con mis pantallas De un Acto seguido Avanzamos Si no carlea tío No me puede comprar Me habla Esto era A3 Che Ojalá se pongan todos ahí Puntitos Andrés ¿Estás ahí? Está en otro planeta Son cinco aquí Cinco aquí Sí Seguro que rotan ahora Voy yendo para B Directo O por menos Para cubrir aquí Voy otra vez Para ¿Quién es el siguiente? Apartad Un mod de homen Creo que viene nada Tiro cuchillo Kill yo Y de suprimida Bien Bien Bueno Lleve al otro No voy a sumar Estoy entre de vida Queda un enemigo Lo tengo en heaven Bueno Hora de recuperación Yo de momento tengo un phantom Así que me he caído así Joder Chole Bueno Remontamos algo La partida Aunque no lo parezca Aunque sea por poco Tú ahora ponte arriba Arturo Pero diste el derecho Ahora Por llegar tarde Investigado Investigado Supresión Toma humus Pilla tres aquí Hostia Aquí ese color Joder Bien Espero que lleguéis No hay problema Gracias ¿Dónde subió eso? ¿Dónde subió eso? Solo por la ventana Joder Qué hijabrón Queda un enemigo Spike soltada en A Apagando sistemas Vamos Bueno Bien Fanto con skin Estamos aquí Porque somos los mejores Que no se os olvide Bueno mi gente No sé si cundí a mi ulti Pero yo la tiré Porque total Qué maldita Qué maldita No sé si es Cungrón 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 ¿Cuántos puntos Era esta parte del juego? Trece Trece Tres ¿Qué pasa? Quieres perder A posta Andrés No pillamos a nadie aquí, eh Vale, rótale ahí a Arturo Voy yo para Jeroen Vale, voy a ir directo Dos muertos El último también tiene que estar cerca de en medio Es un lurker, así que cuidado Escucho agua Se va a parar así por el túnel Puede ser la copia, puede ser la copia Vale, entra junto a Arturo Aguántalo, aguántalo No sumes, no sumes A los otros lados no puedo sumar a la vez Por eso está bien, no te rayes Pero si ganamos la ronda Iba a tirar un puto humo Y me mató Me lleve un vergazo Mamahuevo Matemos aностью ¿Qué? ¡Què?! Directo Agacho loco Viene en B Aquí, tres Me llevo la ropa Corre ¡No! Rota, vale Pero nada Nada Cuando me jodí Vente hacia... Mece Había uno más Viendo Hacia arriba Joder, 70 yet Buena Buah, espero que la rey salga algo Buena, quedan dos ¿Qué están los dos ahí? ¿Por qué la rey sigue mirando para la vaca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no pilló la spike? Bueno, hemos empatado, gente Bueno, gente Exacto Tranquilo, te digo si pillo a alguien A ver Nadie Rota directo por medio En medio es gente En medio es gente Enemigo a la vista en mid En definitiva está lista Spike soltada en B Voy directo a B ya, entonces, si tienes ahí Spike Enemigo a la vista en B Enemigo a la vista en B Apartad Bien, me lo llevé Queda homen Aquí no está No, está aquí Ya está ahí Ya lo tengo Vale, acabo de pillar en el humo Quedan 30 segundos Buena Pilla la spike al final o qué? No Se subió ahí arriba Punto decisivo Rematadlo Bien, mi gente Bueno Compartan 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 Si ganamos esta Ya acaba la partida aquí Tanta muerte Bueno, no Empatamos No, no Ganamos Ganamos Con 13 Con 13 Nadie por aquí Voy rotando hacia B Si, están en B Están esperando en B Estoy mirando ahí en medio Mientras De un momento no escucho nada Si, eso está Supresión No pillo a nadie por aquí Pero escucho pasos Tienen A Uno que de medio Esperando mientras Uno en B Porfa Con cuidado ahí Que nadie está mirando B Uno en medio Están plantando en B Están plantando en B Ahí Spike colocada No pasa nada Tranquilos Que hay tiempo Veo enemigos en B Solo queda un jugador Por la espalda No me interesa Tío Luceando Muertes óbitas Manteneos al alcance De la baliza estimulante Y los aplastaremos Tengo la cabeza Hecha un bombón De cuántos headshots Voy a tirar aquí cuchillo Yo solo de headshots Básicamente Zaz cabeza Zaz cabeza Zaz cabeza Zaz No te rayes Hombre Yo también lo sufro Es la vida del noob En este juego No jugar O cuando ves a un enemigo Te mueres Bueno Que gane esta gana ¿No? Él te ve una milésima Antes No podía ser más puto A la partida Yo muté No sé lo que está diciendo No pillo a nadie Voy a B Están en B Rota Rota Si Tenemos aquí Spike Tengo aquí Y por esta zona No piquéis No piquéis Porfa A la desesperada Tienen que entrar él No está Quedan 30 segundos No hay problema Está campeando Está campeando en garaje Listo Me quedé la última kill Gente Yo estoy contento Jue bien esta Yo jugué de maravilla El humilde 18-17-7 Contento Estoy 19 veces Y 18 Fueron en la cabeza Bueno Ahora sí que sí Estoy reventado mentalmente Por la última partida Así que Saben A ver el resumen ¿Cómo va esto? No aparecen los headshots Yo os voy avisando Cuando quede libre Chao 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 Me mató 8 veces La La jute La jute Me mató 8 veces No la maté Ni una sola vez Yo os voy a dejar La jute Just trippin' on day Dreams got dirty little lalabies playin' on Might as well just rot around the nursery and couch